¡Gol! 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 ¡Vamos Charlito, vamos Nibel! ¡Vamos!!! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos!!!!! Quiero soñar porque sabe que no está muerto siempre nada ¡Vamos Charlito, qué Gol! ¡Gol! 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 Ganar su partido y esperar Señoras y señores ¡Vamos Nibel ¡Gol! En 7 minutos Gil de cero ¡Gol! Enم ¡Gol! ¡Gol! Gracias por banca todo el torneo gente, nos vemos en el 2015, paramos campeona, tomamos River Loco, salud para todos. Gracias por banca todo el torneo gente, nos vemos en el 2015, paramos campeona, tomamos River Loco, salud para todos.